Y este hecho histórico también tuvo eco en los guatemaltecos que viven aquí en nuestra área y dicen que esto es un mensaje para los políticos de nuestros países. Escuchemos. Tenga un poquito de temor y agradezco también a toda esa gente, organizadores y gente que puso su granito de arena para que todo esto fuera posible. Yo creo que los hechos hablan más que las palabras. Es un claro mensaje para los demás países latinoamericanos que se puede, que se puede y entre todos se hace la fuerza, unidos, como dice por ahí el dicho, el pueblo jamás será vencido. Con estas palabras los guatemaltecos dicen sentirse orgullosos de la presión que se ejerció dentro y fuera del país y dicen, esperan esto sirva de ejemplo para el resto de los países de América Latina.